Vamos a Vimy con su ardilla Lo acabo de atrapar Lo tra... debe ser ese atrapador de... de ardillas cuidado no puede morder, amigo dale, dale, dale dale, dale agarra la calcita, agarra la calcita agarra la calcita agarra la calcita, para que no te morden si ay ay al a a a a a a a a c a he's gone he's gone